La culebrilla o herpes zoster como también se le conoce está causado por el mismo virus de la varicela el cual después de tenerla durante la niñez permanece sigilioso en el cuerpo y durante muchos años no causa ningún problema hasta que se activa y desaparece como culebrilla si el estrés forma parte de nuestras vidas y debemos aprender a controlarlo antes de que sea crónico ya que a larga podríamos desarrollar algunas enfermedades como depresión insuficiencia cardíaca o diabetes pero sabías que vivir con un alto nivel de estrés activa un virus en el cuerpo la culebrilla una enfermedad que podría tener graves consecuencias al parecer como una franja irritada a un costado del pecho o de la espalda pero puede afectar cualquier parte del cuerpo incluyendo la cara y cerca de los ojos produce dolor ardor una sensación de hormigueo y picazón ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.